¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos otra vez más a Sonita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer son las mejores lecturas del 2016. Este año he leído un total de 74 libros, así que estoy súper contenta porque en el 2015 leí 50 y tantos libros, 54 o 53, no sé cuánto leí desde exactamente. Y para este 2016 me propuse leer también 50 libros, así que estoy feliz de la vida porque, bueno, leer 74 libros este año ha sido un logro para mí. Así que nada, de todos esos libros que he leído, he elegido las mejores lecturas en total son 12 recomendaciones. Os voy a recomendar libros autoconclusivos o también trilogías o biologías. Así que nada, espero que os guste mucho y como yo siempre digo antes de empezar estos vídeos cada persona es un mundo, así que si hago un libro que no os ha gustado estas son mis recomendaciones y mis mejores lecturas, así que espero que os guste. Una de las mejores lecturas del 2016 fue La caída de los reinos de Morgan Roth. Fue un libro que no esperaba mucho de él, no sabía si me iba a gustar o no, pero lo empecé a leer, me atrapó, tiene personajes increíbles, cada uno de los personajes tiene su historia y te va enganchando porque quieres saber más de cada uno. Los capítulos se van alternando entre cada uno de los personajes y hay muchos reinos y la historia trata sobre traiciones, secretos, amores... Bueno, tiene un poco de todo. Y es que te va dejando con la boca abierta muchas veces y, ¡buah! Lo recomiendo un montón. Y no os voy a hablar mucho de estos libros porque si no el vídeo se haría eterno, así que os dejaré la reseña en la cajita de información. Otra de las mejores lecturas fue La voz de Archer. Es un libro que me sorprendió muchísimo porque el personaje masculino es muy diferente a todos los que nos solemos encontrar en este tipo de historias y me encantó. Es una historia bonita, sobre todo los personajes, cada uno tiene su personalidad y, bueno, la trama en sí me encantó. Disfruté muchísimo y lo recomiendo, pero vamos, mucho, mucho. Otra de las mejores lecturas fue Los jóvenes de la élite de Mirilú. Es la primera parte de una trilogía. Ya tengo la segunda parte esperándome en las estanterías, así que espero ponerme prontito con él. Esta primera parte me encantó. O sea, me gustó mucho porque tiene una protagonista valiente, fuerte, increíble. O sea, a veces nos deja con la boca abierta. Es de estas historias que, aunque no tenga amor, no hace falta porque lo tiene todo. De verdad, tenéis que leer esta primera parte porque tiene muchísimas reseñas positivas y, de verdad, que la mía no podía ser menos porque me encantó. Así que tenéis que leerla. Y ahora toca recomendaros una biología. En este caso se trata de Caza de Brujas, de Victoria Buéquer y Asesina de Reyes, que esta es la segunda parte. Fueron unos libros que los leí del tirón. O sea, empecé la primera parte y seguí con la segunda inmediatamente porque no podía parar de leer. Y a mí estas historias me gustan mucho porque si tienen historias de brujos o magia y cosas de esas, me encantan. Resumiendo un poco, ¿vale?, para que sepáis de qué trata, trata de una chica que siempre se ha dedicado a cazar brujas. Y de repente un día la acusan de bruja, además, y la condenan a orden en la hoguera. Y en todo esto, pues la va a salvar un mago y de esto que, claro, ella siempre se ha dedicado a matar este tipo de gente y está muy, muy perdida en toda la historia. Va a descubrir muchos secretos, muchas traiciones y, bueno, que la chica no sabe ni qué hacer con su vida. Pero lo más importante es cómo transcurre la historia, los personajes que van apareciendo, que es que lo recomiendo porque es increíble. Me encantó. Así que eso, si no la habéis leído ya, leedla porque os va a encantar. Otro de los libros es Cada vez que llueve de Lisa de Jong. Fue un libro que me gustó mucho y me hizo llorar demasiado. Creo que es de los libros que más me ha hecho llorar. Y siempre, cuando me hacen llorar este tipo de libros, cuando me llenan tanto, me encantan. O sea, es que soy una dramas, ¿vale? Soy un poco dramas. Lo único malo es que no me gustó mucho el final, pero lo recomiendo porque me encantó toda la historia en sí, menos el final. Porque creo que fue un poco, no sé, precipitado todo. Pero bueno, no pasa nada. Se lo voy a perdonar a la autora. Nada más. Si le queréis dar una oportunidad, ya me diréis. Pero de verdad, lo recomiendo mucho. Bueno, otras de las mejores lecturas, y este tiene muchos post-it, es Corazones de Acero de María José Tirado. Fue un libro que desde el primer momento con la sinopsis me llamó muchísimo la atención. Estas historias así románticas, de estilo americano, bueno, no sé, tiene un poco de todo. La historia es muy interesante, me gustó mucho. Me hizo sufrir, llorar, reír. Es que tiene de todo. Tienes personajes muy entrañables. Es que lo tenéis que leer, de verdad. Tenéis que darle una oportunidad porque fue una sorpresa en este 2016. Así que nada más que deciros. Dejaré la reseña. Todas las reseñas en la cajita de información, eh. No os olvidéis. Otra de las mejores lecturas fue Deseo concedido de Megan Maswell. Fue un libro que me salvó de una resaca literaria bastante importante porque estaba en esa época de que no me apetecía leer nada. Empezaba cualquier libro y no seguía leyendo. Y este libro me hizo salir de esa resaca porque tiene una protagonista muy graciosa y muy entrañable. No sé, me gustó mucho este libro porque me enganchó. Además que los Highlanders me encantan. Y además es que las protagonistas son geniales, tienen mucha fuerza y hacen lo que quieren. Y no sé, aunque hay veces que me parecen un poco inmaduras, no pasará nada porque me gustó mucho en todo en sí. Y nada, es una historia romántica que tiene una trama detrás y que, bueno, son como... A ver, forma parte de unos cuantos libros. Lo que pasa es que cada libro trata la historia de diferentes personajes. Así que bueno, tengo que seguir leyendo pero esta primera parte me gustó mucho. Así que os la recomiendo bastante. Vuelvo a recomendar esta vez una trilogía. Es una trilogía que me ha encantado y seguramente que sepáis cuál es. Y es la de... bueno, el ganador. La trilogía del ganador. Es La maldición del ganador, El crimen del ganador y El beso del ganador de Marie Rutkowski. Son tres libros que me encantaron. Lo recomiendo muchísimo porque la historia de amor entre los personajes te hace sufrir pero a la vez disfrutarla al mismo tiempo porque va poco a poco. Y sobre todo lo que es la historia que tiene dentro de lo que es los dos países que entran en guerra y cosas así me gustó muchísimo. Es que son personajes que van evolucionando poco a poco a través de estos tomos. Es que no sé, es que la tengo mucho cariño. Es muy especial y tenéis que leerla de verdad porque merece mucho la pena. Otra de las trilogías que leí este año y me encantó fue la trilogía de los Eodayet de Nora Roberts. La primera parte es Bruja Oscura. La segunda parte es Hechizo en la niebla. Y la tercera parte es Legado Mágico. Y fue una trilogía que leí del tirón. O sea, empecé a leer el primer libro. Además que me compré los tres, de acuerdo, en el 2015 por diciembre o algo así. Los pedí por Amazon y me pedí los tres. Ale, así. Dije, da igual que no me guste la primera parte. No, 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 no. Es que me va a gustar. Así que sí, acerté por casualidad. Y me gustaron muchísimo. Lo que son los protagonistas me gustan mucho porque la relación que tienen es muy sentimental. No sé, se quieren mucho. Y son un grupo de amigos que me encantan. Las historias de amor, cada uno de los protagonistas se va contando en diferentes libros. O sea, aquí hay una historia de amor, aquí otra y aquí otra. Pero la historia va seguida. O sea, no sé si queda en este libro y luego empieza otra y así. No, la historia sigue en todos estos libros. Me gustó mucho por la trama. Sobre todo porque hay un villano y quieren atrapar a ese villano para que no les haga daño. Lo único que no me gustó fue que no supe mucho de ese villano. O sea, luego al final me quedé con las ganas de saber más. Pero bueno, en fin. Merece muchísimo la pena. Los personajes ya os he dicho que son entrañables. Y los van a hacer reír y llorar y todo. Y las historias de amor me encantaron. Así que no sé, son libros que se leen en nada. Enganchan mucho y no sé, la tengo mucho cariño. Otros libros que recomiendo. Esta vez son parte de una saga. Pero todavía no han publicado la última parte. Y ya sabéis de qué hablo porque he subido el vídeo de la reseña hace poquito. De todos estos libros. Así que ya sabéis de cuáles son. Bueno, es la saga esta de las crónicas lunares. La primera parte es Cinder. La segunda parte es Scarlet. Y la tercera parte es Cress. Las leí también seguidas porque me engancharon muchísimo. Los personajes también me encantaron. Y estoy esperando que salga Winter ya en España porque me muero ganas de leerlo. En cada libro aparece una protagonista, ¿de acuerdo? Pero la historia sigue. Como en los otros libros, ¿vale? La historia sigue y aunque son verdaderos tochines, ¿vale? Porque son bastante largos. Se leen en nada. Enganchan un montón y se disfrutan muchísimo. Que la historia empiece un poco lenta. Porque tienes que ir pillando muchas cosas. Porque estos libros tienen su miga, como yo digo. Pues es normal que empiece poco a poco para que vayas entendiendo un poco de qué va a tratar todo esto. Así que, no sé. No tengo mucho más que decir. Ya os lo hablé de ellos en la reseña. Que tenéis que leerlos sí o sí. Ya de ya. Y otra de mis mejores lecturas. Y esta, la leyenda digital. Y es una lástima porque no lo tengo en papel. Es El aire que respira de Brittany The Witchery. No sé cómo se pronuncia exactamente. Pero fue una de esas lecturas que me llegó al corazón. Trata sobre personajes que han sufrido muchísimo. Y se encuentran y no saben si ayudarse. Si no ayudarse, mira, es un liotudo. No os voy a contar qué les ha pasado porque, claro, es lo que más te crea ahí ese drama. Pero son personajes de esos que te llenan, que te marcan. Y a mí esa historia me marcó y me encantó. Sufrí, lloré de todo. Pero la tengo aquí atrapadita en mi corazón porque estas historias me gustan mucho. De verdad, tenéis que leer este libro. Si de sí, por favor, tenéis que leerlo. Os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y bueno, si no os gusta mucho el drama o historias así un poco a veces tristes, no lo recomiendo porque no os va a gustar. Pero si no os importa, pues tenéis que leerlo. Así que nada, que lo pongo por aquí. Que encima veréis que el vídeo, o sea, esta parte de este vídeo, está, no sé si está la vez de entrada o no, y con algo diferente. Pero es que, claro, cuando estaba editándolo dije, anda, pero si no he nombrado este libro. Como lo tenía en digital, pues no me acuerdo. Así que he tenido que grabarlo en otro momento. Pero bueno, no importa. Lo que importa es el libro, ¿vale? Y que tenéis que leerlo. Así que eso. Y por último, pero no menos importante, os enseño Mentiras peligrosas de Becca Fitzpatrick. Fue un libro que me gustó mucho. ¿Veis? Que me encantó, sobre todo por los protagonistas. No tiene una trama excesivamente, no es un libro muy allá, pero no sé, no sé por qué, pero sí, me encantó. Lo tenía que meter en esta lista. Esta autora me gusta mucho cómo escribe, sobre todo porque es muy ágil y hace que leas rápido. No sé, que te enganche y que se lea en un suspiro. Así que bueno, os dejaré todo en la cajita de información. Yo ya he terminado de enseñaros todo lo que son los libros que me encantaron en este 2016. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Que bueno, no sé qué os ha parecido mis mejores lecturas, pero bueno, ya me contaréis en comentarios. También comentadme cuáles han sido vuestras mejores lecturas, sobre todo si me queréis recomendar algún libro o no, lo que sea. Cualquier cosilla de esas es bienvenida. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por todo lo que me habéis dado desde este 2016, que ha sido genial. Yo no pensé que íbamos a ser tantos. Daros las gracias, felicitaros las fiestas, todas esas cosillas que no he tenido oportunidad de hacerlo en otros vídeos. Y nada, que os mando un beso muy grande y prontito más vídeos. Así que nada, un besazo. Adiós.